bueno mi gente aquí viajero soy hd mi gente de nación al volante en youtube ya saben yo estoy aquí acabo de pararme de tenerme en donkin donald para comerme una tostadita con aguacate cojones y usted sabe mantener la dieta también mi cafecito con mi azucarita que supuestamente para gente que es diabética pero esa azúcar es de que peor ya uno no sabe ni qué tomar señores miren empecé a las 6 y 13 de la mañana usualmente yo empiezo a las 6 de la mañana hasta las 4 pero de 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana ese es mi primer turno que yo hago y después mi segundo turno es de 2 de la tarde si está muy bueno el día hasta las 10 de la noche o 4 de la tarde hasta las 10 de la noche es el horario en el cual yo trabajo entonces yo le voy a enseñar a ustedes mi estilo de trabajo utilizando las dos aplicaciones si es muy bueno trabajar con los trucos y todo eso pero es mejor cuando tú no estás tocando demasiado el celular y embromando demasiado con trucos y con cosas es mejor trabajar así porque el día que uno no tenga trucos entonces ya no hace dinero mentira entonces es bueno uno aprender a trabajar con las aplicaciones y este y siendo un poquito más y dar un poquito más de lo que uno no quiere dar que es millas ok así que miren voy a enseñar aquí voy a cortar el vídeo y voy a enseñar aquí la pantalla mi celular para que ustedes vean cómo es que yo me manejo yo siempre trato a buscar por lo menos 10 10 y de 18 a 20 dólares la hora si viene más de ahí pues amén ok yo estoy haciendo uber x ahora mismo y haciendo ver el que es uber x en new jersey estoy generando de mil hasta mil 600 o dos mil dólares en una semana no toda la semana lo hago pero si he llegado a esos montos así que voy a mostrarle aquí como yo trabajo antes de demostrar de cómo trabajo a mi favor suscríbete al canal dale like al vídeo y entra a nuestro grupo de whatsapp si eres nuevo conductor o si te interesa aprender a conducir para uber y lef o saber cómo yo trabajo entra al grupo de whatsapp este y nada bienvenido emigente siempre bien directo esta es la manera como yo trabajo abro las dos aplicaciones en android android te permite hacer esto darle doble toque aquí a las tres pestañitas le das dos toques y se cambia de aplicación ok si le das dos toques se cambia de una a la otra ok aquí tengo una reservación de uber vamos a ver ya expiró por ejemplo si toco una sola vez voy a tener las dos aplicaciones lo que yo hago es que también subo a la pantalla para tener el botón disponible de una vez en caso que vaya a cancelar ya tengo los botones ahí disponibles de una vez entonces simplemente estoy conectado y esperando que me caigan mis notificaciones tan pronto me caen mis notificaciones entro a la que no está sonando la cierro así y me voy le doy dos toques y me voy a la otra ok y veo si me conviene el viaje o no me conviene así de fácil es que yo me manejo entonces el ritmo que yo llevo en uber y lift se lo voy a enseñar ahora cuál es el ritmo si yo entro a lift si estoy trabajando con lift si estoy trabajando con lift yo nunca voy a cancelar los viajes yo voy a aceptar todos los viajes que me den pero dentro de la aplicación lift usted sabe que cuando usted acepta un ride cuando acepta un viaje te va a mostrar para dónde va y cuánto te está pagando entonces cuando tú acepta ese viaje bailó busca está conduciendo y aceptas otro o la aplicación te pone otro ride otro viaje en que en espera entonces lo que vas a hacer es que va a saber para dónde va es muy importante ok eso si te conviene lo dejas ahí si no te conviene simplemente y lo declinas y ya eso es todo porque ellos fueron que lo añadieron no tú ok entonces con uber es un poquito diferente si la aplicación de uber es la que te dio el trabajo y tú estás yendo a buscar a la persona pues sabes que en uber si tú lo desclinas te va a afectar tu tu tasa de aceptación pero en el grupo tenemos una manera de arreglar eso para que no te afecte tu tasa de aceptación y puedes aceptar todos los viajes que tú quieras ok si tú piensas que el viaje que vas a tener va para un sitio que no te interesa ok eso eso es básicamente la manera como yo estoy trabajando si no está muy claro por favor déjenme en los comentarios y hago un vídeo tratando de explicarlo un poquito más claro pues yo sé que yo soy bien enredado hablando ok así que ya lo saben se me cuidan mucho nación al volante viajero soy hd en instagram se me cuida mucho y nos vemos en el próximo vídeo el dinero está en la calle vamos a buscarlo